Gracias, Blanca. Bueno, y hoy tenemos la oportunidad de contarles esta historia muy especial, la de un padre y un hijo, quienes hoy recibieron una gran sorpresa por parte de esta campaña Season 4 Caring, cabezada por el diario Austin American Statement. Así es, precisamente por eso Carola está con nosotros y tú nos tienes la historia. Buenas tardes, Carola. Así es, chicos. Esta es la historia de Gael García, perdón, un joven mexicano que se ha dedicado a cuidar de su padre, quien desde hace años sufre de una enfermedad que lo dejó incapacitado. La comunidad de Austin se reunió y le ha cambiado la vida a esta familia. Veamos. Marcelo García llegó a Estados Unidos de Durango, México, hace 25 años. García comenzó a laborar como trabajador de construcción. Su familia lo acompañó años después. Sin embargo, en 2010 su vida dio un giro inesperado, cuando fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Él al principio pues todo estaba bien, hace un aproximado de tres años, tres años y medio. Fue cuando él comenzó con la enfermedad un poco más a avanzarle y fue cuando comenzó a decaerse. A sus 24 años su hijo Gael se ha dedicado a estar a su lado, acompañándolo paso a paso. Tengo básicamente que ser una persona junto con él, en lugar de ser dos personas, básicamente como si fuese nada más una sola, para poder sobresalir y seguir teniéndolo aquí a un lado de conmigo. El joven y su padre fueron entre los elegidos para recibir ayuda de la campaña Season for Caring de Austin American Statesman. A través de Austin Hospice y Bright Star Care, Marcelo recibirá cuidado médico a domicilio para que su hijo pueda trabajar. De hecho pues estoy un poco sorprendido con respecto a todo esto que está sucediendo, porque en ningún momento yo me imaginaba que algo así pudiese suceder. Y no solo eso, la historia del joven inspiró de tal manera a George Sánchez, dueño de Bright Star, que decidió darle una beca completa a Gael para estudiar enfermería, acompañada por una oferta de trabajo. En la forma de que él cuida a su papá, también va a cuidar a otros pacientes que tenemos. Gael nos dice que tomará esta gran oportunidad con su padre en mente, viviendo a través de su ejemplo. Uno de los ejemplos que él me dio más que nada, y trató de darnoslos a sus otros dos hijos, es el nunca darse por vencidos. Él todo el tiempo mirar para enfrente y estar con la frente en alto en todo momento. Nunca dejarnos vencer ante cualquier obstáculo, sino tratar de sobrepasarlo. Y bueno, antes que nada me gustaría agradecerle a la familia Gracia por recibirnos en su hogar y también invitarlos a visitar la página web que aparece en pantalla. Ahí podrán encontrar más información sobre la campaña que hizo esto posible, al igual que más historias como esta. Muchas gracias Carola por esta información, vamos a seguir al pendiente. Mientras tanto, reemplazando las letras de canciones navideñas por queremos...